No te he estresado, te he estresado, te he estresado, te he estresado, yo lo tengo preocupado, te he estresado, 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 WOAH, 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 LOAH, WOAH, 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 WO Estresado, estresado y yo lo tengo preocupado. Preocupado, preocupado. No pasa nada que te quede, mira, te he enganchado. El combo que anda, el combo que manda. No tenemos más propaganda, siempre andamos activos. Vine para darte un intensivo. Otro bien tiene en tu banda. Y yo tomo esta pa' que baile y guarache. Mira cómo andamos, dale, dime qué tú crees. Venganchando, venganchando, venganchando. El mundo estresado y nosotros sonamos de Harry. Realizate, te noto estresado, estresado, estresado. Yo me tengo preocupado, preocupado, preocupado. Realizate, te noto estresado, 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 estresado. Yo me tengo preocupado, preocupado, preocupado. Vácilate, mira, te he enganchado. Realizate, te noto estresado, estresado, estresado. Yo me tengo preocupado, preocupado, preocupado. Y yo me tengo preocupado. Eh, 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 eh. Trap music. Están un ladrón. Eh, 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 eh. Elija palo, mata mujer. Elija palo, mata mujer. Eh, 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 eh. Cuando lo venga, tíral, tíral, tíral. Tíral, tíral. Tíral. Ay, tíral pa' mi. Tranquilízate. Y no tu estrés Tram Music